Creía que iba a estar como excluido de todas las universidades, pero no. El programa nos ayuda a sentirnos iguales, incluso hasta más beneficiados, porque el gobierno siempre está pendiente de nosotros. Pues ahora yo puedo ayudar a mis hermanos a que ellos puedan realizarse profesionalmente y poder ayudar a mi mamá a que no tenga la vida tan dura. Eso es una alegría inmensa, eso no hay cómo explicarlo. Uno siente como una paz, uno siente como la recompensa, tanto esfuerzo. Es el inicio de un país más amable, de un país que se preocupa por su gente. Yo creo que lo mejor que ha hecho el gobierno ha sido eso, darles educación a los chicos.